Tenemos evidencia de una poderosa civilización. El mundo consume anualmente el equivalente a la energía de una bomba atómica de Hiroshima, detonada cada 4 segundos. Esta avidez de energía y la posibilidad de que las fuentes más a mano lleguen a agotarse, llevó al astrofísico ruso Nikolai Kardashov a teorizar sobre el desarrollo tecnológico de las civilizaciones, con base a su capacidad para dominar la energía. Kardashov creó un modelo con tres tipos de civilización, los seres inteligentes de tipo 1 serían los que pueden explotar toda la energía disponible en su planeta, los de nivel 2 que pueden aprovechar toda la energía de su estrella tutelar, en nuestro caso el Sol, y los del tipo 3 que pueden adentrarse en el universo a explotar la energía de otros soles. La humanidad, por ahora, está en el nivel 0, consumiendo cada vez más combustibles fósiles, con tímidos avances en otras fuentes de energía. Vamos a dedicar este video al apasionante tema de la escala de civilizaciones de Kardashov, a cómo ha sido la relación de los humanos con la energía, y a cuáles son las perspectivas futuras en este campo, revisando asuntos que quizá ni te imaginas que existen, como la teoría para rodear el Sol con una esfera, y el aprovechamiento energético de los agujeros negros. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La humanidad puede avanzar más de lo que ha logrado en los últimos 100 años Cada año trae varios nuevos inventos, algunos cambian la vida de la noche a la mañana, como las computadoras personales e internet, mientras que otros tardan un poco más en formar parte de los objetos del entorno. Muchos desaparecen pronto porque nunca existió una real necesidad de ellos. Ya casi nadie se acuerda de que en los últimos 100 años se han inventado el pan rebanado, el horno microondas, las notas adhesivas, la cinta de video, las impresoras, el reproductor MP3, la bombilla LED y la cámara digital. Los cassettes, las memorias USB y el disco compacto parecen formar parte de la prehistoria, las consolas de videojuegos y los teléfonos inteligentes resisten a fuerza de hacerse cada año más potentes y novedosos. Y mientras más cosas se inventan, más existe la convicción de que aún falta mucho por inventar. Los cuatro tipos de civilizaciones según Nikolai Kardashov Nikolai Semyonovich Kardashov fue un astrofísico ruso fallecido en 2019 que se desempeñó como director del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia. En 1963, mientras trabajaba en el Instituto Astronómico Stenberg en Moscú, Kardashov estudió el Quasar CTA-102, el primer proyecto soviético en la búsqueda de vida inteligente. En el marco de esta investigación, el astrofísico postuló la idea de que varias civilizaciones en galaxias lejanas estarían a miles o millones de años por delante de la nuestra y propuso una escala para medir sus grados de evolución tecnológica. Este patrón comparativo pasó a llamarse la escala de Kardashov. Kardashov definió tres tipos de civilizaciones, la 1, la 2 y la 3. Posteriormente se añadieron los tipos 4 y 5, que a menudo se le atribuyen por constituir una continuidad lógica a su trabajo. El ruso definió sus categorías según la cantidad de energía de su entorno, que una civilización es capaz de aprovechar. Civilización tipo 1 Kardashov designó la civilización tipo 1 a los seres inteligentes capaces de aprovechar toda la energía que les llega de su estrella más vecina, el Sol, en el caso de los terrícolas, almacenando una parte para satisfacer las necesidades de la población en crecimiento. Alcanzar este estado en la Tierra supondría multiplicar la energía producida actualmente por más de 100.000. Tener este dominio supondría también que la humanidad es capaz de controlar y aprovechar la energía de los volcanes, las mareas e incluso los terremotos. Por ahora, apenas aprovechamos una mínima fracción de la energía solar y eólica, y el aprovechamiento de las olas aún está en estudio. Civilización tipo 2 El acierto de Kardashov fue proponer una escala, si se quiere sencilla, ya que se basa en la única variable del aprovechamiento de la energía, aunque por detrás haya un universo de complejidades. Una civilización tipo 2 debe ser capaz de aprovechar toda la energía radiada por su estrella más cercana, no solo la que le llega, a menudo bloqueada por las nubes. Supone controlar la estrella como si fuera una mina de carbón para aprovechar todo su potencial. Para esto se han propuesto algunos métodos, siendo el más conocido la esfera de Dyson, un dispositivo teórico que permitiría captar buena parte de la energía, sino toda emitida por la estrella para utilizarla en el planeta que la necesite. Sería como encerrar el sol en un gran caparazón que permita confinar toda su energía y destinarla a los hábitos consumidores. Civilización tipo 3 Llegará el día en que la humanidad necesite de toda la energía emitida por la Tierra y el sol y todavía tenga un déficit. En ese caso, tendría que moverse fuera del sistema solar a buscar más combustible. La civilización tipo 3 de Kardashov debe poder moverse a otras estrellas cuando los ambientalistas del espacio digan que su sol principal está siendo sobreexplotado. Según el astrofísico ruso, el tipo 3 exige unos viajeros intergalácticos espaciales, una raza maestra capaz de controlar la energía, mucho más allá de los confines de la civilización tipo 2. Probablemente sería un hombre biológicamente muy diferente al actual, o quizás el sistema de abastecimiento de energía sería coordinado por la humanidad desde un planeta base, encargándole el trabajo duro a robots muy avanzados. Es posible también que a estas alturas, los humanos biológicos puros sean seres tan incompetentes y discapacitados que todo el negocio sería manejado por cyborgs. Civilización tipo 4 Cuando Nikolai Kardashow lanzó su idea en 1964, solo llegó hasta las civilizaciones tipo 1, 2 y 3. Posteriormente, otros astrofísicos propusieron la tipo 4 e incluso la 5, siguiendo la misma línea de pensamiento del ruso. La civilización tipo 4 sería aquella capaz de aprovechar toda la energía del universo, suponiendo que se necesite tanta para el consumo. Atravesando el universo en expansión, las civilizaciones tipo 4 podrían incluso ser selectivas en cuanto a las estrellas a explotar, con base en su rendimiento y rentabilidad económica. Bien porque los terrícolas colonicen planetas y astros, o bien porque exista vida inteligente en otros lugares, la civilización tipo 4 sería el apogeo de los hombres y los aliens verdaderamente universales. El tipo 5 sería la meta natural de los seres tipo 4, un estado en el que tendrían la capacidad para manipular el universo a su antojo. ¿Qué tipo de civilización somos? La civilización terrícola todavía está en el tipo 0. ¿Podrían los primates evolucionados que somos alcanzar en el futuro el tipo 1 de Kardasho? Después de todo, no es posible capturar toda la luz solar que llega al planeta para incorporarla a la red eléctrica y aún así tener un entorno habitable. La pregunta se la planteó un equipo que publicó un artículo en Arbix, considerado las tres fuentes básicas de energía de la actualidad, combustibles fósiles, energías renovables y energía nuclear y su crecimiento potencial en el tiempo. Obviamente, cada clase de energía tiene sus limitaciones. En un caso extremo, quemar cada tonelada de combustible fósil que exista podría conducir a un problema ambiental que acabe colapsando la vida. El hombre no podrá construir una civilización tipo 1 si se extingue. Matizando todas las variables involucradas para hacer sostenible la Tierra, el equipo del estudio calculó que la humanidad podría graduarse de tipo 1 en el año 2371. ¿Cuánta energía consume la humanidad al día? En 2020, el consumo promedio mundial de energía primaria fue de 58 kWh por persona por día. En el principio de los tiempos, el consumo humano de energía era de solo 3 kWh por persona por día, básicamente la necesaria para preparar los alimentos. En la misma prehistoria, el consumo se duplicó para cubrir necesidades de calefacción. En la Edad Media, ya a menudo sepultadas debajo de montañas de ropa y protegidas por gruesas paredes, las personas usaban 24 kWh por hora diarios. Actualmente, Estados Unidos consume 202 kWh diarios, cerca del doble de Alemania, que usaba 120 antes de las restricciones impuestas por la invasión de Rusia a Ucrania. China supera el promedio mundial y consume 77. El hombre actual consume entre 10 y 20 veces más energía que el hombre primitivo y la tendencia se la alza, ya que todos los países quisieran aproximarse a los niveles de los más desarrollados. Si el planeta alcanzara los 10.000 millones de habitantes y el resto del mundo se acercara al consumo de Estados Unidos, la demanda actual de energía aumentaría casi 5 veces. ¿Cuánta energía consumía un estadounidense en 1860? El consumo mundial anual de energía está en el orden de 580 millones de terayulios, eso es 580 billones de billones de julios o casi 14.000 millones de toneladas de petróleo equivalentes. Si para finales del siglo XXI o antes todo el mundo consumiera la misma energía per cápita de Estados Unidos actualmente, ello equivaldría a tener 18 quemadores de estufas eléctricas encendidos a su máxima temperatura todo el día, todos los días. El 83% de la energía consumida por la humanidad proviene de combustibles fósiles, siendo la mayor fuente del petróleo, seguido del carbón y el gas natural. Esto determina que el aumento en la participación de las energías limpias sea absolutamente esencial para reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Según cálculos del historiador de la energía, Buckleby Smeal, Abraham Lincoln y los demás estadounidenses que vivieron en los años 1860, se las arreglaban con un 15% de la energía que gastan sus compatriotas actuales. Claro, no tenía ni bombillas eléctricas ni refrigerador ni acondicionadores de aire ni automóviles. ¿Cuánta energía necesitará la humanidad en el futuro? Durante el siglo XX, el consumo de energía creció 17 veces, mientras que la producción se multiplicó por 16. Desde 1990, cerca de 1.100 millones de personas han salido de la pobreza extrema, con más de 140 millones entrando anualmente a la floreciente clase media, mientras que los nuevos ricos, aunque siguen siendo minoría, también han crecido en porcentaje y en nivel de riqueza. Más dinero en los bolsillos significa más automóviles, más electrodomésticos y, en general, mayor uso per cápita de energía. La demanda mundial de energía aumentó 2.9% en 2018 y se estima que en 2040 podría alcanzar los 740 millones de terayulios para un crecimiento de 30%. Esto equivaldría a un incremento de 77% entre 2000 y 2040. Si la comparación se hace entre 1980 y 2050, el consumo podría triplicarse, pasando de 300 a 900 millones de terayulios. Un Boeing 737 puede atravesar el océano Atlántico con un solo terayulio. ¿Qué es una esfera de Dyson? Una esfera de Dyson es una megaestructura teórica de tamaño astronómico capaz de rodear a una estrella, lo que permitiría a una civilización avanzada aprovechar al máximo la energía térmica y lumínica del sol recluido por el artefacto. Toma su nombre del físico teórico y matemático anglo-estadounidense Freeman Dyson, quien la propuso en 1960 en el artículo Búsqueda de fuentes estelares artificiales de radiación infrarroja publicado en la revista Science. Sería una solución definitiva para la producción de energía y el espacio vital, ya que permitiría capturar toda la radiación solar necesaria que emana de la estrella central mientras proporciona una amplia superficie para habitar. Aunque la idea es atribuida a Dyson, una parecida fue presentada en 1937 por el escritor de ciencia ficción inglés Olaf Stapleton en su novela Star Maker o Hacedor de Estrellas. ¿Por qué construir una esfera de Dyson? Según el propio Dyson, este proyecto podría ser considerado por una especie alienígena inteligente después de que el consumo de energía en sus planetas y lunas habitadas en su vecindario estelar local aumente por el incremento de la población. Asumiendo que la población y la actividad industrial de esta civilización alienígena crecieran al ritmo de 1% interanual, las necesidades energéticas aumentarían exponencialmente, convirtiéndose, según cálculos de Dyson, en un billón de veces mayores en 3.000 años. En caso de que el sistema solar de la especie avanzada contenga un cuerpo planetario del tamaño de Júpiter, los ingenieros alienígenas podrían intentar utilizar su masa para fabricar las capas de la esfera de Dyson. ¿Las esferas de Dyson existen? Por su radiación infrarroja, las esferas de Dyson proporcionarían una huella tecnológica, un signo de actividad que astrónomos distantes a años luz podrían utilizar para establecer la existencia de otros seres inteligentes en el universo. Según un informe de la NASA, investigadores terrestres han escaneado el infrarrojo en el cielo nocturno para ver si detectan alguna esfera de Dyson, pero hasta ahora nadie ha encontrado nada, lo que confirmaría la ausencia de evidencias de otras civilizaciones, destacada por la paradoja de Fermi. En 2015, la astrónoma estadounidense Taveta Boyajen informó sobre un hecho inusual en una estrella mientras trabajaba en la Universidad de Yale 2852 de la constelación Cygnus, cuyo irregular parpadeo no se parecía en nada a lo que los astrónomos habían visto antes. Se sugirió que probablemente la anomalía se debía a una esfera de Dyson y la idea causó sensación en los medios, aunque después los científicos admitieron que probablemente la explicación era de naturaleza no alienígena. ¿Cómo pudiéramos construir una esfera de Dyson? Una esfera de Dyson de 3 metros de grosor y un radio hipotético de una unidad astronómica, que es la distancia entre la Tierra y el Sol, encerraría toda la energía solar de 400 septillones de vatios por segundo, equivalentes a un billón de veces el consumo actual de energía en todo el planeta. Adicionalmente, la esfera proporcionaría teóricamente mucho más espacio habitable, más allá del que provee un solo planeta. Sin embargo, desde la perspectiva de la ingeniería, la esfera de Dyson suena demasiado salvaje y luce imposible como una bola inmensa y hueca. Stuart Armstrong, investigador del Instituto del Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, dijo a Popular Mechanics que una esfera real alrededor del Sol es completamente poco práctica. Y agregó la resistencia a la atracción necesaria para evitar que la pared se desgarre superaría con creces la de cualquier material conocido. Hay demasiadas incógnitas y otra de ellas es cuál podría ser el efecto de la atracción gravitacional del Sol sobre el interior de la esfera si, por ejemplo, estás golpeada externamente por un meteorito. ¿Cómo obtener energía de un agujero negro con el proceso de Penrose? Stephen Hawking postuló que los agujeros negros emiten lentamente energía desde sus límites en forma de radiación, por lo que serían una especie de bola de combustible. El proceso Penrose es una idea del británico Roger Penrose, premio Nobel de Física 2020, quien te orizó sobre la posibilidad de extraer energía de un agujero negro en rotación. Esta extracción sería hipotéticamente posible debido a que la energía rotacional de un agujero negro no se localiza dentro de su horizonte de sucesos, sino que se encuentra en un área exterior que rodea al cuerpo, llamada ergosfera. ¿Cómo obtener energía de un agujero negro por la radiación de Hawking? En 1983, los físicos George Unruc y Robert Wald sugirieron que quizás se podría extraer energía de un agujero negro de manera similar a como sacamos agua de un pozo. La idea sería bajar una especie de caja capaz de recoger la radiación de Hawking hasta la ergósfera del agujero negro. El concepto plantea inmensos desafíos, entre ellos, cómo construir la caja recolectora de energía y una inmensa cuerda. Realizada una y otra vez, esta maniobra despojaría gradualmente de su energía al agujero negro, aunque habría que hacer muchos viajes con el cuenco recolector para secar el pozo. Unruc y Wald estimaron que un agujero negro habría más energía para extraer que toda la que irradian las estrellas del universo observable. Se requeriría una poderosa cuerda y un mecanismo de enrollamiento capaces de evitar que el horizonte de sucesos del agujero negro se trague la caja, pero los físicos creen que teóricamente es posible. ¿Qué es la paradoja de Fermi? ¿Dónde están los extraterrestres? Esa era la pregunta que hacía el italo-estadounidense Enrico Fermi Premio Nobel de Física de 1938 cuando formuló en 1950 la paradoja que lleva su nombre. Fermi llamó la atención sobre la aparente contradicción entre el inconmensurable tamaño del universo y la posibilidad de que haya otras civilizaciones inteligentes frente a la total ausencia de evidencia sobre su existencia. Lo que Fermi preguntaba era si allá afuera hay otras vidas ¿por qué ni nosotros las hemos descubierto ni ellas se han comunicado? El espacio del vacío de Boots puede significar que hubo una civilización tipo 3 que consumió todas las estrellas. En 1981 el astrónomo Robert Kristner descubrió que a 700 millones de años luz de la Tierra hay un inmenso espacio conocido como el vacío de Boots cuya solo existencia desafía lo que se conoce sobre el universo. El vacío es por lo menos 10 veces mayor que lo que las reglas de la física moderna admiten rayando prácticamente lo imposible. Tiene un diámetro de 330 millones de años luz pero dada la teoría del Big Bang y la edad del universo no ha habido tiempo suficiente para que se formen vacíos de esa magnitud. El vacío de Boots contiene solo 60 galaxias cerca de 10.000 menos de las que cabría esperar en una extensión tan grande. Algunos científicos creen que este vacío podría ser la evidencia de una civilización tipo 3 de la escala de Kardashev. Los extraterrestres ausentes en 100.000 galaxias A pesar de que en los años 1960 el biólogo evolutivo George Gaylord Simpson la ridiculizó llamándola una ciencia sin tema, la búsqueda de vida extraterrestre o astrobiología no ha desmayado desde entonces. Y en la medida que aumenta la evidencia de que en el universo hay otros lugares con las condiciones cálidas y húmedas para originar la vida, los más optimistas esperan que de un momento a otro se anuncie el hallazgo de al menos algún organismo unicelular. Pero los resultados siguen siendo desalentadores. Un equipo de la Universidad Estatal de Pensilvania que examinó unas 100.000 galaxias cercanas concluyó que ninguna muestra signos de albergar vida inteligente como la que tendrían las civilizaciones tipo 3 de Kardashev. Jason Wright, jefe del equipo investigador, afirmó observamos las 100.000 galaxias más cercanas y más grandes que pudimos encontrar en el catálogo de Weiss y nunca vimos eso. 100.000 galaxias y ninguna tenía esa firma. No encontramos ningún tipo 3 en nuestra muestra porque no hay ninguno. Si hay extraterrestres reales, es probable que se comporten de formas que nunca imaginamos. El fracaso de una conjetura no significa que debamos dejar de buscar extraterrestres. La vida se originó en la Tierra hace 4.000 millones de años. Los cristales de zircón son prácticamente indestructibles y algunos existentes tienen más de 4.000 millones de años, constituyendo unas diminutas cápsulas de tiempo que guardan las huellas químicas más antiguas de la Tierra. Esta es básicamente nuestra única ventana a las etapas formativas de nuestro planeta, afirma el investigador de la Universidad de Rochester, Dustin Trail. Un estudio de los testimonios químicos de los zircones en el que participó Trail identificó una serie de sedimentos de la Tierra primitiva en los que podrían haberse desencadenado las reacciones bioquímicas que comenzaron la vida. Más de la mitad de los zircones antiguos examinados revelan interacciones tempranas entre el agua y la roca en una variedad de entornos diferentes. Esto crea nichos ambientales que podrían fomentar reacciones bioquímicas tempranas, los destellos de la vida en sus comienzos. Estamos comenzando a reconstruir realmente cómo era nuestro planeta hace más de 4.000 millones de años y eso es bastante emocionante. Tenemos evidencia de que ya fuimos visitados por extraterrestres. En octubre del año 2017, el astrónomo canadiense Robert Warrick estaba revisando las imágenes capturadas por el telescopio Pan-STARS-1, situado en un pico volcánico a 3.000 metros sobre el nivel del mar y dotado de la cámara de mayor definición en ese momento. El objeto, bautizado como Oumuamua, se desplazaba a una velocidad de 160.000 millas por hora, cuatro veces las que alcanzan los asteroides observados. Después, el objeto se alejó de la Tierra, perdiéndose en el espacio. ¿Qué era este objeto capaz de viajar a cuatro veces la velocidad que cabría esperar en un cuerpo interestelar? El relato más espectacular lo ofreció el astrofísico de la Universidad de Harvard, Avi Love. Oumuamua no se comportó como se esperaría de un objeto interestelar, porque no lo era, era obra de una civilización alienígena. ¿Crees que la humanidad en algún momento saldrá del tipo cero para entrar en el tipo uno de Kardashove, en el aprovechamiento de la energía? ¿Qué tan bizarra te parece la idea de rodear el sol con una esfera para aprovechar al máximo su energía? ¿Crees que existe vida extraterrestre o que estamos en una búsqueda inútil y costosa? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan la evidencia de una poderosa civilización. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.